El primero de los casos nos llega de parte de Denise García y Denise García tiene una consulta que tiene que ver con el foro. Ella nos pregunta si es legal aprobar en asamblea una deliberación o un tema con el voto favorable solamente de 33 de un total de 96 propietarios. Ella nos explica que en su comunidad se convocó una asamblea para aprobar o no la indexación de la deuda de algunos propietarios que tenían con el condominio, la dolarización del condominio. Y ella planteó que esto debe ser consultado a todos los propietarios y que desde su punto de vista se requería el 75% para su aprobación. Entonces ella quiere saber exactamente si esa apreciación que ella tiene es correcta o no. Ahora fíjate una cosa Denise, tomar una decisión como esta a través de la vía, tenemos dos vías para hacerlo, a través de la vía de la carta consulta o a través de la vía de la asamblea presencial. Si nosotros vamos por la vía de la asamblea presencial, este tema necesitaría de la aprobación del 66.66% del total contado en alícuotas. Yo no sé si estas 96 propietarios que tú nos hablas que tienes en tu edificio, en tu comunidad, tienen el mismo monto de las alícuotas, si es por partes iguales o no. En todo caso, este porcentaje que se necesita para aprobar en la asamblea de propietarios tiene que ser contado en alícuota y tiene que ser equivalente a las dos terceras partes de esta totalidad. Si no se llega a aprobar esto por asamblea, la misma ley, el mismo artículo 24 de la ley propio horizontal nos dice que la decisión tiene que ser tomada por la vía de la carta consulta. Y en una primera carta consulta necesitaríamos ratificar esas dos terceras partes nuevamente. Si no conseguimos el quórum en esas dos terceras partes, pues tendríamos que ir a una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta sí puede ser posible que un poco porcentaje apruebe en nombre de los demás. ¿Y cómo funciona eso? Justamente el artículo 23 nos dice que no habiendo siendo aprobado un quórum, un punto con el quórum requerido en la primera vuelta, hay la oportunidad de hacer una segunda consulta en los mismos términos y que ahí solamente necesitaríamos o quedaría aprobada una solicitud o una deliberación si vota favorablemente, la mitad vas uno de los que hayas respondido. Entonces vamos a pensar que tienes 96 apartamentos, vas a una segunda vuelta y en la segunda vuelta, en esa segunda vuelta contestaron solamente 60 y de esos 60, 36 aprobaron tu solicitud. Esta decisión está bien tomada. ¿Por qué? Por disposición del artículo 23 de la ley de propiedad horizontal. Si en tu condominio hicieron eso de la manera que yo te estoy diciendo, pues es legal que ese 33% o esos 33 propietarios hayan podido aprobar esta proposición de indexar las deudas de los propietarios a partir de este momento y al futuro. Ese porcentaje que tú alegas del 75% es posible solamente cuando se trate de mejoras que deben hacerse en la comunidad o incorporar o crear un gasto común o aprobar un gasto común. En esos momentos necesitamos el 75%, pero para el resto de las situaciones el quórum es las dos terceras partes, que sería el 66.66%, o la mitad más uno, como sería este caso, cuando se apruebe en una segunda carta consulta o en una segunda vuelta una consulta por escrito. Esta es la respuesta para el caso de Denise Garza.